Música En el gimnasio municipal de San Vicente, más de 250 adultos mayores de distintos clubes de la comuna disfrutaron de una agradable bingo mateada, organizado por la Caja de Compensación Los Andes en conjunto con la Municipalidad de San Vicente. Hasta este lugar llegó la primera autoridad comunal, el alcalde Jaime González Ramírez quien compartió con los asistentes y les comunicó los distintos proyectos que se están desarrollando en la comuna que van en directo beneficio de los adultos mayores, como es el nuevo gimnasio municipal, entre otros proyectos. Bueno, la gente usted la ha visto muy contenta, entusiasmada de los distintos clubes de adultos mayores de nuestra comuna celebrando una vez más esta actividad que la organiza el municipio con la Caja de Compensación Los Andes en donde ellos disfrutan de una tarde, de compartir y de bingo que se dan con algún premio para la casa así que yo felicitar a la Caja de Compensación, a los clubes que están acá participando porque esa es la forma, estar activos, estar siempre presentes y con la otra gente con la gente que queremos, de nuestro club y de otros clubes, así que yo como alcalde felicitarlos por esta gran actividad.